Hola, buenas tardes Laura y buenas tardes para toda la gente que nos está escuchando. Gracias, como siempre por atender a nuestro llamado Pablo y lo anticipábamos y ya lo había contado yo precisamente a nuestra audiencia, la Maratón Nocturna de Malarue han trabajado en importantes detalles, en un nuevo formato y queremos conocer la fecha en la cual se va a realizar esta tradicional Maratón Nocturna en este departamento y por supuesto que nos expliques los principales detalles de la misma. Bien, la fecha está programada para el sábado 28 y domingo 29 de noviembre, el sábado 28 se van a correr los 5 kilómetros tradicionales y el domingo los 13 kilómetros. Como bien lo decías hemos tenido que reinventarnos para poder cumplir con los protocolos tanto de distanciamiento, respecto al público y demás, en este caso la Maratón se va a realizar de manera presencial, los competidores van a alargar tanto en los 5 como en los 13, de las 5 competidores cada 15 minutos hemos tenido que cambiar el circuito, ya que lo vamos a hacer por unas de las ciclovías del departamento. La idea es que todos los competidores puedan mantener a raíz de esos 15 minutos de diferencia el distanciamiento, la clasificación obviamente se va a realizar una vez que terminen todas las partidas de los corredores y bueno, vamos a hacerlo también de manera virtual para el resto de la provincia y el país, ya tenemos comprometidos varios atletas que van a participar en la Maratón, también en estas dos distancias y bueno, ahora con la buena noticia de que en su momento se había pensado solamente para competidores del medio local, pero como ya está habilitado el tema del turismo interno, los competidores del resto de la provincia que quieran participar pueden hacerlo en la carrera presencial aquí en el departamento siempre y cuando se alojen en los establecimientos habilitados por el municipio. Bien, Pablo, en un año normal, en una edición normal de esta distinguida Maratón Nocturna referente en Malargue, esta actividad deportiva, aproximadamente ¿cuántos atletas deportistas forman parte de la Maratón? El año pasado que fue una de las que más competidores tuvo, desde las categorías de los 4 años hasta los 13, estuvimos, hasta los 13 kilómetros, estuvimos rondando los 900 competidores, la carrera tradicional de los 13 que se larga a las 21, a las 21 horas de noche, contó con 250 competidores y bueno, los 5 kilómetros también alrededor de ese mismo número. También lo lindo que tiene esta Maratón en una situación normal, como decías, es la cantidad de público que se acerca a la avenida principal del departamento para poder ver a todos los competidores, el aliento, al girar, a hacer 5 vueltas por la avenida principal, tiene esa particularidad de que, a diferencia de otras carreras que solamente se ven la alargada y la llegada, en este caso los competidores pueden ver varias veces a los atletas y la verdad que es un espectáculo muy, muy atractivo. Bien, o sea, ¿qué público va a poder estar observando esta competencia? En este caso, en este formato de pandemia, lo vamos a transmitir por streaming, por las redes sociales del municipio, no va a poder asistir público, solamente van a poder asistir los competidores en horarios establecidos para ingresar a un parque cerrado previo que se va a hacer, para que hagan la entrada en calor a ese parque cerrado, y después al recinto, al parque cerrado, donde se va a hacer la alargada. Perfecto. Pablo, ¿cómo es el tema de la inscripción? ¿Qué valor tiene? ¿Hasta cuándo hay tiempo de inscribirse? En la inscripción tiene un valor de 800 pesos, tanto para los 5 kilómetros como para los 13, y al ser en dos días, hemos hecho también la posibilidad de que puedan competir en las dos, es decir, correr el sábado y correr el domingo. Bien. Quienes quieran correr el sábado y el domingo, abonarán mil pesos, los que quieren correr solamente una de las dos distancias, 800 pesos. Bien. ¿Cómo hacen para inscribirse? Porque es todo virtual, ¿verdad? Exacto. Para los competidores que desean inscribirse, se pueden comunicar vía WhatsApp al 2604-318033. Ahí nosotros les mandamos el reglamento, los talles de la remera, la ficha de inscripción, el CBU, al cual tienen que hacer la transferencia para el depósito. Bien. Una vez que hacen la transferencia, completan la ficha, nosotros le mandamos el horario asignado para la carrera. Bien. Y el kit, o sea, que la inscripción cuenta con un kit que es la remera oficial de la maratón. Sí. Un BAF que se va a utilizar durante el momento de la alargada y la llegada como tapabocas para poder mantener el protocolo de seguridad. Sí. También, bueno, la medalha finisher para los competidores, a diferencia de años anteriores, que, bueno, también era conocida la maratón porque tiene una muy buena prevención en efectivo. Sí. Este año, por cuestiones tanto de contaduría respecto al municipio. Sí. Y también de protocolar, es decir, para el tema del dinero, no van a haber premios en efectivo. Solamente se entregará torceros del primero al tercero de la general, tanto en la categoría masculino como femenino. Bien. Con respecto a la inscripción, no sé si lo dijiste, ¿hasta cuándo hay tiempo? Bien, perdón, no lo había dicho. Es hasta el domingo primero. Sí, hasta este domingo se pueden inscribir. Por ahí, bueno, vamos el lunes también, en caso de que algún competidor no haya podido completar su transferencia, que falte algún dato, pero lo que estamos pidiendo a todos los corredores es que el domingo ya finalicen las inscripciones y el lunes los dejamos por las dudas de que haya que rectificar algún dato. Bien. Perfecto. Y, bueno, también más información, reglamentos y demás, se puede encontrar en la página web del municipio, que es www.malargue.gov.ar. Ahí hay un link que los lleva a donde está toda la información de la maratón. Bien. Pablo, estamos hablando de la edición número... Esta es la 29. Bien. Muchísimas ediciones lleva ya esta maratón. Sí, también, bueno, obviamente que es una tradición en Malargue y no queríamos que pase desapercibida a pesar de la pandemia. Así que, bueno, ha sido la posibilidad esta de reinventarnos, de cambiar el circuito, el recorrido y la modalidad. Pero las ganas y la energía que se transmite y que se ve en esta competencia seguramente serán las mismas que en las ediciones anteriores. Bien. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen ya en la previa que tiene que ver con la participación de las personas? ¿Cómo va el tema de la inscripción? ¿Va un número importante de participantes? ¿Qué podés adelantarnos? Hasta el día de hoy, y eso es, largamos las inscripciones el lunes, es decir, que llevamos tres días solamente de inscripción. Tenemos ya abonado y todo, alrededor de 120 competidores. Bien. También podemos confirmar la presencia de varios grupos de competidores que van a venir de Mendoza, de General Alviar y de San Rafael. Muy bien. De hecho, ya nosotros a ellos les mandamos el listado de las cabañas habilitadas, ya han hecho su reserva. Lo cual también sirve mucho para el turismo, que es una de estas actividades que la verdad que se ha visto muy afectada. Empieza a reactivarse también gracias a esta maratón. Bien. Y nosotros esperamos contar alrededor de los 300 competidores, sabiendo también de que la edad de inicio a la carrera es a partir de los 13 años. Entonces, bueno, también nos limita un poco en ese sentido, pero 300 competidores es un número más que aceptable en esta situación de pandemia. Exactamente. Eso te estaba por indicar, que a pesar de la situación sanitaria que se está viviendo, creo que es un número importante también. Sí, y también nos da la posibilidad de ser el primer departamento de la provincia que organiza este tipo de competencias presenciales, de este nuevo formato, ajustándonos a todos los protocolos. De un estrictísimo control respecto a lo que es el tema del público, de la seguridad, del tema de la higiene. También, cosa de que los competidores se sientan cuidados y también transmitir este mensaje de que la actividad física se puede hacer, que el deporte es salud y que con los recaudos necesarios se puede hacer la actividad física normal. Bien. Bueno, Pablo, para ir cerrando esta charla, recordemos, tienen tiempo de inscribirse hasta el próximo domingo 1 de noviembre, los días en que se va a realizar la edición de esta maratón nocturna del Malarue y el horario de largada, por favor. Bien. Los días es sábado 28, domingo 29 de noviembre. Las inscripciones, como decía, cierran este domingo. Hasta las 12 de la noche tienen tiempo de mandar los datos, la confirmación de los pagos y demás. El horario de largada, tanto en los 5 kilómetros como en los 9, va a comenzar el primer grupo a las 9 de la mañana y de ahí cada 15 minutos la siguiente estanda de 5 corredores. También, para quienes deseen hacerlo, en el departamento de San Rafael, nosotros con los profes este fin de semana vamos a marcar la ciclovía oeste, también hacia las paredes vamos a marcar la largada y la llegada de los kilometrajes de la maratón para que por ahí los que no pueden acercarse hasta el departamento puedan participar de manera virtual mediante una aplicación. También, si ellos quieren, pueden acceder al kit abonando los 800 pesos y participarlo en su departamento, pero bueno, participar en la maratón nocturna. Perfecto. Bueno, Pablo, como siempre, muy agradecida contigo por estar disponible para dialogar con nosotros y contarnos sobre las actividades que tienen que ver con el deporte en Malarue y precisamente con esta edición tan especial, más que nunca, de la maratón nocturna. Bueno, déjame agradecer a vos, Laura, por siempre estar pendiente y darnos una mano con la discusión para que todos los que hacemos deporte y trabajamos para el deporte necesitamos el apoyo respecto a la discusión y ustedes siempre están ahí para darnos una mano. Gracias, muy buenas tardes y saludo a todo tu equipo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Pablo Araujo es la persona a quien ustedes estaban escuchando, director de Deporte Social y Rural de la Municipalidad de Malarue, hablando de una nueva edición de la maratón nocturna el 29 y 30 de noviembre. Tienen tiempo de inscribirse precisamente hasta este domingo 1 de noviembre. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!